El ciclo de obras infantiles que emergen de la carpa regresa nuevamente en el mes de diciembre al escenario del teatro El Vicio. Se trata del primer espacio dedicado al cabaret para toda la familia, que busca fomentar la inclusión y la diversidad. Para esta temporada se presentarán obras como Sanga Igua, Niñas Malcriadas, Dani y las Tías Aurias, La Tarea Interminable, además de Luca y su otra mitad. Las funciones se realizarán los días 1, 2, 8 y 9 de diciembre. Durante este ciclo también se llevará a cabo una venta de libros para niños y adultos, que estará acompañada de actividades recreativas. Entre los proyectos editoriales que participarán están La Diéresis, Cali Cabra, Gustavo Gili, Coco Books, El Naranjo, ERA, Fondo de Cultura Económica, entre otros. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.